las fugas que yo tengo podría ser también por ese tema que vamos a arrancar el vehículo y vamos a ver lo que pasa es normal que el circuito coja presión y aquí tenemos un agujero de dos partes de ese milímetro hola amigos qué tal si habéis notado los siguientes problemas en vuestro coche furgoneta cualquier tipo de vehículo este estudio quédate hasta el final porque os va a interesar esta prueba que a mí me ha ayudado a que la avería no sea tan grande con esto que quiero decir es que gracias a esta prueba la avería no ha ido a más porque yo arreglaba primero una fuga y me salía por otra parte me salía humo blanco luego me daba tirones notaba la furgoneta sin potencia y muchas otras cosas más donde yo no sabía qué era lo llevó a un especialista y descubrió gracias a esta prueba qué es lo que tenía pero yo nos lo voy a enseñar para eso tenemos a joel de nord camper que nos va a explicar paso a paso cómo se hace esta prueba esta prueba la podéis hacer vosotros pero siempre recomiendo que vayáis a un taller especializado como es el de joel y que dejéis las furgonetas en buenas manos a gente de confianza y mecánicos con experiencia bueno yo el que vamos a hacer ahora después de haber visto un poco decir que acabas de llegar por aquí y vamos a aprovechar ahora que está el motor caliente para hacer una prueba de hidrocarburos porque el vaso de expansión está así un poquitito negro por la parte de arriba si os fijáis y esto suelen ser pues gases de combustión que quedan en el vaso y luego aparte puesto que las manguerinas cuando llegaste así con el motor caliente y estaban un poquitito duras y bueno para descartar que haya un posible problema de culata o algo así vamos a hacer una prueba de hidrocarburos para ver decir que esta prueba la hago con con este kit es un kit de amazon que vale 20 pavos 22 19 una cosa así el otro día se me acabó el líquido no se me acabó el líquido sino que cuando voy por la mitad del bote tengo que tirarlos a la basura porque realmente se ponen malos de estar aquí en el taller con algunos que hay en el aire aunque lo cierres se acaban poniendo malos y compraré otro líquido con el que sólo he hecho una prueba dos pruebas que no lo tengo muy testado es de otra marca un bote que vale no sé 10 euros una cosa así pero que bueno en teoría debería funcionar y esto simplemente nada es un taponcito de goma que se pone en el vaso un decantador que se mete encima y rellenamos de líquido a ver si no lo tiro todo en la parte de arriba y rellenamos en la parte de arriba una cosa así que nos cubra la parte que hay debajo de los dos bombos y arrancamos la furgoneta si el líquido torna amarillo torna verde es que hay gases de combustión esto es un reactivo químico que reacciona pues a los hidrocarburos sin más si tenemos hidrocarburos en el refrigerante en este caso es fulata 100% en vehículos más modernos que tengan enfriador de gr o normativas anticontaminación o cositas así puede ser puede venir pues del enfriador de gr pero bueno en este caso simplemente si cambia el líquido de color tenemos fulata 100% las fugas que yo tengo podría ser también por ese tema porque yo cierro una fuga y sale otra y cierra otra y sale otra y cierra otra y sale otra eso me está pasando hasta ahora puede ser eso y hay una que digo yo que esté viejito todo y que le vaya tocando romper o que haya un exceso de presión en el circuito de refrigeración es decir que aquí toqué las mangueras y realmente no están duras como piedras no tenemos un problema gordo 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 pero puede ser que tengamos un poquito en la culata así que vamos a arrancar el vehículo y vamos a ver lo que pasa bueno pues con el poder en la mano vamos a arrancar la furgoneta vamos a dejarla 5 minutos 10 minutos arrancada y vamos a ver lo que pasa simplemente ahora mismo aquí tendríamos que uno ver que no salen burbujas continuamente que no sería normal que salían de vez en cuando una burbujilla no me preocupa y que no nos cambie de color ahora mismo no está caliente de todo el motor habría que dejarlo calentar es más vamos a ponerle un palo en el pedal de acelerador para acelerarlo un poquitito unas 1500 vueltas y forzarlo un poquitito para agilizar la prueba y que sea un poco más rápida así que vamos a coger aquí en el almacén el palo no hace falta tener un puntal ya se nota como hace lera ahí la tenemos más o menos unas 1800 vueltas y así nos ahorramos pues estar con el pie sujetando pisando perdiendo tiempo mientras hacemos la prueba de momento está azul vamos a dejarla 5 minutos y vamos a ver lo que sale de aquí por cierto joel tiene un canal de youtube donde todos los días sube un vídeo diario que ahí obtendréis muchísima información de gran valor y hace directos los sábados y domingos seguirle en youtube en instagram y en tiktok bueno ya hemos estado un ratito y cuéntanos qué es lo que has visto que me estás comentando que es raro en esto ahora mismo si os fijáis está continuamente va saliendo una burbujita y me sale una burbuja a los x segundos empuja otra burbuja y otra burbujita y otra burbujita el sistema de refrigeración de un vehículo vale el sistema de refrigeración de un vehículo siempre se genera presión en el circuito de refrigeración vale el tapón del vaso expansión realmente no es un tapón como un corcho de una botella de vino sino que es una válvula aquí dentro podríamos desmontar el tapón no tengo ninguno usado ahora hay veces que rompen un panojo del tuyo podríamos desmontarlo y cuando el líquido empieza a coger presión bueno cuando se empieza a generar la presión el circuito esto digamos que se empuja hacia arriba y me comunica estos conductitos estos agujeritos que veis aquí me los comunica desde la parte donde está el refrigerante con la zona de la rosca y me echa el exceso de presión me lo echaría por aquí por la parte de atrás del vaso que tiene unos desahogos cogemos un vaso nuevo y te lo enseño si nosotros cogemos un vaso nuevo cuando tú pones el tapón esta parte dentro aquí tiene un tórico de goma y lo que hace es sellar aquí para que no salga la presión cuando coge presión el circuito esto empuja hacia arriba y a través de la propia válvula me deja salir la presión por aquí y me la mete en este conducto de aquí que es la rosca y ese conducto no sé si podrás llegar a grabar que se ve ahí dentro que tiene un agujerito es complicado ahí se intuye un poquitito lo que hace es esa presión me la libera por aquí vale es normal que el circuito coja presión si tú calientas agua en una olla a presión vale cuando calientas el agua el vapor de agua al final se va almacenando y la olla a presión tiene una válvula en la parte de arriba para liberarlo esto es exactamente igual qué pasa que lo que no podemos tener es un exceso de presión que es lo que estamos mirando ahora porque se produce el exceso presión porque se comunican las cámaras del refrigerante del bloque de motor con el circuito de refrigeración y esos gases de la combustión va echándome un poquitito de aire un poquitito aire y eso hace que aparte de la presión que se genera por la propia temperatura tengamos un exceso de presión por todo el aire que me está metiendo la combustión al circuito de refrigeración en muchos que muchos casos hemos tenido problemas de exceso de presión cambiamos el tapón del vaso expansión y se soluciona en este caso ya tiene puesto un tapón nuevo por favor siempre tapones siempre 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 originales no compréis tapones por autodoc por aliexpress son una basura y las válvulas vienen mal taradas entonces tapón original si sigue cogiendo presión tenemos un problema de culata eso en el caso una de cuatro otros vehículos con sistemas anticontaminación puede cambiar un poquitito la cosa realmente el líquido no está tornando a muy verde vale pero sí que ha cambiado un poquitito el color del líquido ahora compararemos echaremos en una probeta o en un taponín echaremos un poco para poder ponerlo al lado y comparar del color azul a al color que nos queda pero realmente sí que está cambiando un poco y continuamente me va echando es que está realmente ahora este tubo está comunicado por aquí sube la presión y empuja el líquido que pasa que lo empuja y llega un momento que la burbuja de aire sale eso cuando tiene una culata un problema en la culata muy fuerte directamente pones esto y algunas que me echan hasta el refrigerante por aquí me lo mezclan otros que esto es un burbujeo continuo aquí tenemos muy poquitito vale ya con estas burbujitas que tenemos puede ser que no ponga que no podamos diagnosticar un problema pero si tenemos estas burbujitas y me cambia el líquido de color que hay algo podemos ir tapando y ir solucionando fugas y podemos ir aguantando qué pasa ahí no lo tengo aquí el bloque no te lo quería enseñar en un bloque para bueno esto es el cuarto de los horrores está un poquitín desordenado no te preocupes no no me os asustéis a ver si tengo algún bloque abierto por aquí bueno esto es un bloque motor vale esto sería donde van los cilindros estos agujeros que estoy tocando con los dedos son donde van los tornillos de culata que apretan y estos conductos que veis que no son redondos son los conductos por los que sube y baja el refrigerante desde la bomba de agua atraviesa todo el bloque ya veis que rodea directamente los cilindros y se comunican con la culata que problema tenemos que cuando llevamos mucho tiempo con un problema de junta de culata la junta iría aquí encima y la culata iría aquí encima en estas zonas de aquí tú imagínate que tenemos el problema de la junta de culata lo tenemos aquí en este cilindro vale que pasa que cuando durante mucho tiempo está fugando por aquí combustión hacia el circuito de refrigeración esto de aquí se carcome y entonces queda estamos hablando de centésimas de milímetros a tú coges un milímetro lo divides en 100 partes y aquí tenemos un agujero de dos partes de ese milímetro no no es un agujero previamente dicho sino es un pequeño socavón que es lo que llamamos bloque doblado realmente no es que el bloque se doble sino que se estropea que pasa que cuanto más tiempo estemos con los síntomas de culata más socavón vamos a tener aquí y más problema podemos llegar a tener a la larga porque porque cuando sacamos el motor hay que poner una regla calibrada medir con un reloj comparador y comprobar que todas estas zonas de aquí estén totalmente planas para asegurarnos una buena estanquidad con la nueva junta culata y con la culata recién planificada de nada nos vale planificar la culata poner una junta nueva si el bloque está mal va a funcionar pero va a funcionar poco tiempo y va a volver a fallar otra vez 10.000 20.000 kilómetros entonces siempre hay que comprobar que el plano del bloque esté perfecto y si no lo está hay que sacar el motor y llevar para que planifiquen el bloque igual que se planifica una culata habría que planificar el bloque para que luego la junta asiente bien y haga su trabajo como dios manda así a simple vista ya estamos viendo el líquido que está verde que realmente está cambiando de color no se apreciará bien en la cámara o no para poder verlo bien y asegurarnos como el líquido no llego a acabar los botes y se pone mal o no me importa tirar un poquitito lo que voy a hacer es echar un poco de líquido en un plástico y vamos a ponerlo al lado para ver la diferencia de color y es donde realmente podemos ver si cambia o no ponte para mi derecha y ahí podéis ver la diferencia la diferencia del azul al verde vale realmente sí que tenemos un cambio de color vamos a meter la luz por atrás a ver qué pasa ahí se aprecia perfectamente la diferencia de color entre 1 y 8 qué quiere decir esto que tenemos hidrocarburos en el refrigerante y eso es una presión de un exceso de presión en el circuito de refrigeración nos indica que en este caso tenemos no voy a decir un culatazo pero sí un inicio de culata porque ya os digo que no tenía tanta presión pero pero sí un poquitito más de la cuenta pues la verdad es que no sé lo que voy a hacer si habéis llegado hasta este momento del vídeo en el próximo os explicaré qué opciones tengo y os explicaré qué es lo que voy a hacer y lo que no pero bueno un swap estaría bastante bien y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale un me gusta suscríbete para los futuros vídeos activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo no no